¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en este video toca prueba de héroes. Vamos a estar probando este nuevo Ninja Razor. Ya sabemos que Fortnite y Battle Breakers están en plena colaboración. Gracias a esto podemos conseguir este héroe. Las habilidades que trae son Tormenta de Kunais, Patada Media Luna y Bomba de Humo. Su ventaja, Dagas de Cristal. Tormenta de Kunais lanza 12 dagas de cristal que buscan objetivos e inflige 96 de daño básico. Usando este héroe de apoyo se reduce a 32 de daño básico. Antes de continuar, como ya es costumbre, decirles que la configuración de ventajas o equipos que se muestran en este tipo de videos son a gusto personal. Ventaja de equipo, regreso al pasado. Piel saurea y garras saureas para activar, regreso al pasado. Deshuevación, colección de Kunais y supervivencia. A ver, ¿qué es esta maquinita hermanos? Dame. Vamos a jugar Battle of Lakers. Por favor, sacame, sacame. Ya sabemos que eso es para desbloquear a Kyle en Battle of Lakers. A ver cómo funca esto. A ver, el diseño realmente es increíble. A mí por lo menos me encanta. Pero el tema, la ventaja del héroe, como que a mí no me termina en convencer demasiado. Pero bueno, ya saben lo que les digo siempre, que para variar un poco no está mal. Ojo, tranquilos, tranquilos viejo. Pero ahora, viendo esto, limpia bastante bien esta tormenta de Kunais. Eso sí, usándole de apoyo creo que se disminuye bastante el daño básico. A 32 era que leímos. Usándole de comandante está a 90 y pico. Además de tener diferentes héroes para ir variando un poco. Eso está claro. Uno armando un equipo de apoyo más o menos a gusto. Es rescatable cualquier héroe, la verdad. Puede gustar más o puede gustar menos, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno hermano. A todo esto también tiene patada media luna, que no la estamos potenciando. Y también tiene bomba de humo. A ver, no nos queda ni un enemigo. No estoy agarrando ni un cosito de estos para completar la misión porque definitivamente no me voy a quedar a terminarla. A ver, bomba de humo tampoco la estamos potenciando. En este equipo que les mostré, estamos potenciando básicamente un poquito lo que es los Kunais y un poquito el daño con armas cuerpo a cuerpo. Y no veo que vaya tan mal la verdad. Y bueno, además, que tenemos la defensa esa extra de Isa. A ver, a ver, venga para acá. Ok. Quietitos, quietitos, tranquilos. Tranquilos, hermanos. Ahora, con giro Paul, nos está dando tiempo como para mantener siempre energía y volver a tirarlo, ¿ok? Yo pensé que quizás íbamos a necesitar algún héroe que nos potencie la energía, ya sea con eliminaciones y recuperar energía y cosas así. Pero no, no está yendo mal, la verdad. Bueno, segundo equipo en el campo, pipones. La verdad que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero quiero ver si se nota realmente mucho la diferencia de daño usando a Razor de apoyo o usando la de comandante. Que es probable que la notemos, la verdad. ¿Hola? Voy a... Voy a jugar con estos mejor. Vimos que con Razor por lo menos a los flaquitos estos en su mayoría solíamos eliminarlos. Bueno, tampoco va tan mal. Ahí vimos que eliminamos a unos cuantos. Y miren cómo nos da la opción usando este comandante de usar constantemente lo que sería Tormenta de Gunnail. Bueno, ahí no matamos a nadie por eso todavía no podemos usarlo. Pero una vez que tengamos la oportunidad de matar a unos cuantos vieron que el tiempo de recarga en el cooldown es súper bajito. Miren, ya podemos usarlo nuevo. La verdad que ni tan mal, ¿eh? No me desagrada. Es más, creo que me está gustando un poco más este equipo. Eso sí, quizás con este comandante puede ser buena opción armar un equipo donde regeneremos energía. Como les decía yo cuando usábamos el Razor de comandante. Usándola de comandante y llevando a Paul de apoyo no se notaba tanto. Bah, sí, se nota, se nota. El tiempo de reutilización es poco pero usando a Paul de comandante podemos ver que podemos utilizarlo constantemente. Así que puede ser una buena opción llevar en el equipo de apoyo algo que nos dé regeneración de energía, hermano. ¿A quién acabo de ver ahí? A ver, si me dan tiempo para eliminar a los chiquititos y a los smasher porque es muy probable que aparejan nuevos enemigos, ¿eh? Al estar en elimina y recolecta. Se puede complicar esto. Ojo. Tranquilos. A ver. Tranquilos. ¡Guau! Ahí sí que no le dimos a nadie. Definitivamente para que busquen a los objetivos en teoría deberían estar debajo justo de nosotros porque ahí pudimos comprobar que no buscó a nadie y estaban dentro de todo cerca hacia donde iban. Se me quedan tranquilos y definitivamente esto se complica, hermano. ¿Pero pudieron ver eso? ¡Ah! Ya estoy terminando. Miren cuando estoy entendiendo la habilidad. A ver. Miren esto. ¿Ven eso? ¡Uy! No pueden verlo. Pero esperen, esperen. Denme un momentito. Ahora. A ver si me dan... Miren cuando lanzo esto. ¿Ven esas dagas amarillas? Ahora lo notamos, hermanos. Casi terminando la prueba de arma podemos notarlo por completo. Yo pensé que las tormentas de Kunais, las dagas que tira de por sí la habilidad, era eso lo que salía a buscar a los enemigos. Pero no. Pudimos comprobar que las dagas esas que buscan a los enemigos son esas amarillas. Bueno. Bueno. Recién lo notamos, hermanos. Mejor tarde que nunca, ¿no? O eso dice. ¿Te me quedas quietito? Bye, bye. Se me estaba haciendo algo raro que de por sí la tormenta de Kunais no buscara a los enemigos. Pero claro, no había prestado completa atención. Por lo menos pudimos verlo en esta última prueba con Hiropole. Por acá vamos a dejar esta prueba de héroe. Déjenme saber en los comentarios si ya consiguieron la Razor, si la probaron y qué les pareció. Si todavía no la consiguieron tienen el video en el canal explicando paso por paso cómo desbloquearla. Recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.